Encuentro las espinas de tu piel Espinas que son hielo al corazón Espinas que abrazo sin pensar Y cuando cae la sangre baja moja nuestros días Brillando por eso naranja, nena y... ¡Que brilla al veré! ¡Que brilla al tragar la soledad! En vano que ya nada puede dar ¡Ay, hate the family's life! Si saben que voy por ahí Aquí o allá, si puedo no dormir Buscan for my clothes, buscan for my nose Quieren tenerlo todo y no ven que lo soy Now I won't be so bold, let me feel Now I won't be so bold, let me feel ¿Cuánto tiempo de buenos muchachos? Diez años, incansablemente, inagotablemente Con una parada de dos Que nos quedamos sin bajista y batero Después volvió el bajista Y bueno, seguimos tocando El Kyrel me hace frágil viento verme Solo cuelga En cuanto al sentido bitch, por lo que es esa Si quieren ver no momentoartet Blimey de la绁차, con una parada de dos selected y poner el fordamente Y bueno, llegamos a ti Y bueno, seguimos a Puerto Rico Cuenta y duele veinticin wa ar Tonja Aunque no pregunten, sabemos que están ahí. Gracias por los aplausos. La sol garantía es, oh my love. Baby, va aire, yo. Sin cielo, lleno de vacío así, llego de este capuchín. Voy volando bajo a ti, a ti. Sin cielo, muerto nunca de vivir. Bueno, acá no estaba estipulado un break y tampoco lo vamos a hacer. Solamente le vamos a decir que a partir de ahora no paramos más hasta el final. Cecilia, bebe tu copa y muéstrame como en el rosado de tu placer. Me puedo meter, yo no otra. Rodaba ya una alegría eterna en aquel bar de ayer. Cuando soñábamos amanecer, picotra la piel. Y nos quedas serena hasta alguna para calmar tu sed. Si sigues soñando el amanecer, picotra la piel. Ese es un tema que va a salir en el próximo disco, que ni siquiera lo empezamos a grabar. Day, day after day, my head is cold in the fucking circle. Night, night by day, night, my heart cold in the fucking circle. Llegó esto al final. Un abrazo muy grande a toda la gente que labura acá en esto. Ah, me he olvidado de una cosa. Hay gente que está escuchando la radio. A la cual le mando un abrazo muy grande de parte mía. De los mis buenos muchachos. Sí, cuando todo va bien y ve las olas verdes y piel salada es tu mujer. Rico el comer, pero un día se fue y vos palito en el soletecer. Clavado como por en piel o como la ves caer. Eso está bien. No hay adiós si no estás, no hay abrazo ni final. La pantalla sin día no puede ser. No está el beso de Chao en la escena sin actuar, actuar. Mueve el brillo en el cristal. Hollywood, pues. Mueve el brillo en la escena sin actuar, 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 actuar,